Música Bienvenidos queridos amigos a vidas que educan. Las vidas que inspiran se dan en cualquier rincón del mundo. Y hoy tengo para ustedes un invitado muy especial, de muy lejanas tierras. Desde Ucrania, se trata del pastor Andriy Chepchuk, responsable de la educación en ese país. Hoy conoceremos más de él y su misión. Muchas gracias amigos, que bueno que han decidido quedar con nosotros en este programa especial. Porque como les dije, tenemos un invitado especial de muy lejanas tierras, desde Ucrania. Se trata del pastor Andriy Chepchuk, que es el director de educación, presidente de todo el complejo educativo en la institución adventista que está muy cerca de Kiev. Y muchas gracias, Pavel. Pavel Semanevsky es un profesor ucraniano en nuestra escuela de música, director de la orquesta y constructor de la orquesta. Muchas gracias por ayudarnos en esta traducción. Andriy, bienvenido a Vidas que educan. Y quisiera preguntarte acerca de tu familia. En tu familia el adventismo es de muchos años atrás, tus padres. Es una gran historia de adventismo, de tus padres. Начalo, наверное, con mi familia. Voy a comenzar con mi familia. Yo he nacido. Soy casado. Tengo dos hijos. Muy bien. Mi hija mayor y mi hija menor. Y mi hija mayor y mi hija mayor. Tengo una hermana. Tengo una hermana. Roditos. Padres. Y también mi mamá. Mi abuela. Y creo que va cumplir 94 años en este año. Muy bien. Mi abuela. Mi abuela. Es actualmente un miembro de iglesia adventista. Y guardo su fe desde tiempo de Unión Soviética. Muy bien. Y mi bis abuela también era adventista. Y ellos cruzaron todo este periodo de tiempo de ateísmo. Esto fue un tiempo severo. Pero nos entregaron la antorcha de fe. Y tengo responsabilidad ahora. Que bien. Que interesante, ¿no? Toda una tradición de muchos años. En medio de un ambiente tan difícil. Y en medio de un ambiente tan difícil. Y en условиях очень сложных. Y tu formación. Tu formación en la escuela. En ese entorno difícil. En ese entorno difícil. En qué escuelas asististe. En las escuelas públicas. En las escuelas públicas. En las escuelas públicas. Porque no existía otra alternativa para estudiar. No existía escuelas de iglesia. Porque la existencia de iglesia como si estaba en peligro. Y la educación en las escuelas públicas era obligatoria. Y la educación en las escuelas públicas era obligatoria. Y el gobierno se usó las escuelas como poner su ideología por medio de educación. Ahí nos damos de la importancia que tiene la educación. La escuela. En la formación del perfil. De los jóvenes que queremos, ¿no? Por eso es importante la educación adventista también. Ahora, en el hogar me imagino que continuaba la tradición adventista. Ahora, ¿cómo conocieron el adventismo? ¿Cómo conocieron el adventismo? ¿Cómo llegaron la familia adventista? ¿Cómo llegaron la familia adventista? En el siglo XX del siglo anterior. En el siglo XX del siglo anterior. Había un periodo breve de libertad religiosa. Y los misioneros, predicadores que viajaban. De una ciudad a otro. Esos colpantes. Ellos presentaron la literatura. Ellos vendieron los libros. Y realizaron los templos. para las personas que querían conocer Evangélios. Y mis abuelos, mis abuelos, mis abuelos eran ortodoxos. Ellos asistieron a la iglesia tradicional. Cuando escucharon el mensaje, se despertó curiosidad. ¿Y lo aceptaron pronto, no pasaron dificultades? ¿Какie сложности были у них в принятии? В то время было очень сложное, потому что это было время становления советской власти. Era muy difícil, era época de formación de gobierno советico. И через некоторое время власть начала делать всё, для того чтобы не было служений, подобных служений. Y tiempo posterior el gobierno estaba haciendo todo lo posible para que de cultos como estos no sea posible. No existía un templo especial para esos cultos. Ellos ponieron de acuerdo entre sí y cada vez se reunieron en otro lugar. Era tan secreto y cubierto. Claro. Y te tocó escuchar historias de la Biblia de parte de tu bisabuelita, tu abuelita en el lugar. Sí, mi abuelita en primer lugar. Sí, mi abuelita en primer lugar. Él trabajó haciendo reparaciones en las casas de unas personas muy conocidas, famosas. Muy interesante, muy interesante. Vamos a hacer un corte, pero me gustaría mucho saber cómo es que la Biblia llegó a tu casa. Regresaremos después de unos momentos. Quédense con nosotros. Muchas gracias. La Biblia Muchas gracias, amigos. Qué bueno que siguen con nosotros en vidas que educan. Así que, Andri, la Biblia llegó a tu casa. Creo que era un milagro de Dios. Creo que era un milagro de Dios. Porque la Biblia en tiempos soviéticos tenía gran valor. Los ejemplares eran contados. Porque el gobierno se encontró una Biblia, un ejemplo de la Biblia se quitaba. Y no había tan fácil de encontrar la Biblia. Pero hermano de mi abuela, él era creyente. Él dedicaba su tiempo para reparar cosas en las casas. Y a las personas ricos de aquella época confiaron a él. Y a una vez él trabajó en la casa de un profesor de una educación educativa de gobierno. Y este profesor enseñaba ateísmo en la universidad. Y cuando él estaba reparando algo en la casa, vio entre libreros un libro de la Biblia. Y él preguntó a él. Y él preguntó a él. Véndeme. Porque tú no crees. Y yo creo que dice este libro. Ellos discutieron. Y al final él vendió este libro. 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 Esto costó el equivalente al trabajo de dos meses. De veras. Eso costó la Biblia. Y la vendió una persona que no la iba a leer nunca. Ni creía en ella, ¿no? Así que ese ateo hizo un buen negocio. Pero ustedes también. Tu familia hizo el mejor negocio. Porque tenían la Biblia. Para entender el camino a la eternidad. Y déjame preguntarte algo, Andri. En tu vida escolar. En las escuelas públicas. Enfrentaste dificultades. Enfrentaste dificultades. Porque era un ambiente. Era un entorno de ateísmo. Porque era un entorno de ateísmo. Enfrentaste dificultades por tu fe. ¿Tienes dificultades por tu fe? ¿Tienes dificultades por tu fe? Sí, tenía dificultades porque todo el programa educativo estaba lleno de elementos de ateísmo. Los creyentes se presentaron en un rácurso. Como muy limitados. Como muy limitados. Como muy limitados. Enganados. Enganados. En oscuridad. Pero en algún momento de esa experiencia educativa tuviste dudas acerca de tu fe? ¿Tienes dificultades por tu fe? ¿Tienes dificultades por tu fe? ¿Cuando regresaba de escuela algún día tenía un deseo de quitar este libro de tu abuelita? ¿De veras? O sea, hacer un lado el libro de la Biblia. ¿Vas a usar la idea? Pero yo hablé con mi abuela y preguntaba, y ella me contestaba. Me doy cuenta que su abuelita llegó a ser un pilar muy fuerte en el desarrollo de su fe. Un pequeño ejemplo quiero contar. Es el segundo o tercer grado de la escuela. La materia literatura. Leyeron un cuento sobre un muchacho. El muchacho llegó a una iglesia ortodoxa. Se vio como abuelos en esta iglesia. Se adoran a un icono en esta iglesia. En la iglesia ortodoxa hay muchas imágenes. Y en estas imágenes tienen rostros y donde se deraman lágrimas. Pero este es un pequeño muchacho. El muchacho empezó a ir a la iglesia. Y entró en una habitación. Y vio que estaba un recipiente con agua. Y con una manguera. Y estaba conectando con los ojos de él. Y él se abrió más el llave. Y escuchó como abuelos gritan en la iglesia. Y escuchó como abuelos gritan en la iglesia. Y en estas historias como estas educaron muchas generaciones. Y estas historias representaban a creyentes como engañados. Sí, pero... Y en este momento también había muchas preguntas. Yo no estaba un superman. 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 ¿Cuál es su especialidad? Llegó a estudiar en la universidad y qué... ¿Cuál es su especialidad? ¿Cuál es su formación profesional? ¿Cuál es tu formación profesional? Cuando terminé la escuela. Cuando terminé la escuela. Yo entré a estudiar en la pedagogía. Yo no sé por qué ocurrió exactamente. En ese momento yo entendí que era el plan de Dios. Es muy importante que reconozcas ahora, repasando tu vida, el plan de Dios. Porque el plan de Dios, queridos amigos, es lo que nos conduce en las vidas que educan. Es muy interesante la formación de Andri. Vamos a regresar a ella después de unos momentos. Quédense con nosotros. Las vidas que educan son conducidas por Dios para cumplir su voluntad. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Recuerden después de unos minutos. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. 일ena Blebió perseguida por Dios para cumplir su voluntad en la vida de Dios. Acte peroienne la escuela con apoyo de Dios para cumplir su voluntad. ¿Cuál es tu profesor de la lengua y literatura ucraniana? Sí. Muy bien. Es toda la formación. ¿Esto fue tu formación como académico? No, es mi primer educación. ¿Para el tiempo que estudió la universidad todavía había el entorno era ateo era muy difícil? ¿O había más libertad? ¿Esto fue más libertad? Ya hubo más libertad porque ya hubo tiempo, cuando se rompió la Unión Soviética. ¿Esto fue el primer edificio de la Ucrania? Ya formaron países como Ucrania, como el independiente país de otros. Pero la mentalidad continuó y se guardó en el ambiente. ¿Y después de hacer literatura ucraniana, qué estudios realizó? ¿Posle ucraniano, qué estudios 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 estudios? Después de graduar en la institución, empecé a trabajar en la escuela pública. Yo fui un adventista en el colectivo. Y era único adventista en el equipo. Esto era el grupo de profesores. Esto era una época muy especial. Porque tenía ciertas dificultades. No aceptación. Claro. Pero tiempo después empezaron a respetar. Porque si un creyente muy buen profesional en su vida. Y vive según sus principios. Y empezaron a respetar. Claro, es un testimonio. Sí. Sí. Estaba en liderazgo de escuela. Seis años trabajó como una persona responsable por asuntos académicos de escuela. Y tenía oportunidad de testificar con todos con quien tenía contacto. Qué interesante. Entiendo que ahora eres el responsable de la educación de los niños y los jóvenes adventistas en Ucrania porque supervisas desde la escuela primaria hasta la universidad. En la situación actual, Andri, ¿qué desafíos son los más importantes en la educación de los niños y los jóvenes en Ucrania? Estamos en un periodo de gran desarrollo de educación en Ucrania. Tenemos muy buenas condiciones para desarrollar. Pero tenemos desafíos también. Primero, tenemos gran necesidad en equipo de profesionales. Porque el maestro es como representante de Dios en el salón de clase. Por supuesto. Ahí ocurre la enseñanza de la salvación. ¿Cuántas escuelas tienen? ¿Cuántas escuelas? 20 escuelas en Ucrania en Ucrania. En Ucrania en Ucrania hay 20 escuelas. Durante la semana es escuela y el sábado es escuela. Es iglesia. Es iglesia. Es iglesia. 20 escuelas alrededor de 2.000 estudiantes. Porque algunas escuelas fueron construidas en el año pasado. Algunas escuelas estaban formadas 1-2 años anterior. Hay más grandes escuelas. 200-300. Hay escuelas más grandes de 200. Hay pequeñas. La educación básica en Ucrania es de primero hasta qué grado? Sexto. La escuela. Esa es la formación. Esa es la formación que tienen. La mayor parte de los estudiantes que tienen. ¿No te dicen en las escuelas, son adventistas? No. ¿De verdad? No. Podemos decir, que en la mitad de estos estudiantes no son adventistas. Porque estas escuelas son proyectos misioneros. Tenemos buenos ejemplos cuando padres no adventistas traen sus hijos y en ese sentido ustedes tienen campañas evangelísticas que duran 10 meses en el año que es más efectivo porque campañas evangelísticas públicas comunes no tienen tan efecto como antes sí claro y también me imagino que hay una época de frío que es muy difícil tener ese tipo de reuniones evangelísticas pero en la escuela los niños siempre están allí y tienen oportunidad de compartir con ellos la fe los padres no adventistas son muy apoyadores del desarrollo de la fe además de que lo que es muy importante André, yo le hago 10 preguntas a quienes vienen al programa Vidas que educan te voy a hacer 10 preguntas para que contestes rápidamente Dios, primero, segundo, tercero Dios, primero, segundo, tercero Dios, primero, tercero número, назови Dios, primero, muy bien título de un buen libro название de la buena книга tu palabra favorita tu palabra favorita familia que prefieres reír o llorar que prefieres reír o llorar reír que le dirás a Dios lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas что скажешь первое, cuando видишь a Dios gracias es mejor ser alumno o ser maestro que лучше, быть учеником o ser maestro alumno ¿Cuál fue tu materia favorita en la escuela? ¿Tua el primer primer en la escuela? ¿Ucraina? ¿Lengua ucraniana? ¿Y la que no fue favorita? ¿Y la que no fue favorita? ¿Himia? ¿Qué prefieres, letras o números? ¿Qué prefieres, letras o números? ¿Bucras, claro? ¿Letas? ¿Y qué crees que le puedes enseñar ahora a otros? ¿Qué crees que le puedes enseñar hoy a otros? ¿Puedo compartir el aprendizaje de la vida? ¿Puedo compartir el aprendizaje de la vida? ¿Puedo compartir la experiencia de la vida? Muchas gracias, Andriy. Muchas gracias, Pablo, por la traducción. Deseo que Dios te bendiga mucho en el liderazgo de la educación adventista en Ucrania. Y así las vidas que educan. Como ustedes se dan cuenta, la obra educativa de la Iglesia Adventista es mundial. Y en algunos países como Ucrania enfrenta muchos desafíos. Pero Dios la conduce. Recuerden visitarnos en la dirección que aparece en la pantalla. Y por sobre todas las cosas, tengan en mente que las vidas que educan a través de la educación en el hogar, la iglesia y la escuela, se proyectan hasta la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!